La gente puede preguntarse sobre el submarino Ocean Gate, qué sucede con todas estas personas, su patrimonio, cuál es la responsabilidad que lo rodea. Y dentro de todo este aspecto, tenemos que preguntarnos por las familias. ¿Planificaron para tal tragedia? ¿Va a haber demandas por esto? Y sé que puedes estar pensando, Megan, esto es bastante nuevo, ¿por qué hablas de eso ahora? La razón por la que hablamos de esto ahora es porque la planificación patrimonial es importante y mucha de la ley. Muchas personas miran la ley y piensan que es totalmente punitiva. Pero puedo decir que la planificación patrimonial es un área de la ley que realmente se ocupa de la persona. Cuida de la persona mientras está viva, la cuida mientras está pasando por una incapacidad y luego cuida de sus seres queridos cuando no pueden estar ahí para ellos.